Pero nos vamos a conectar con Barranquilla porque queremos saber, Charlie, cuándo llega Miguel Ángel Borja. Hola, buenos días. Hola, Marce, ¿qué tal? Muy buen día. No han confirmado aún día y horario de llegada de Miguel Ángel Borja, pero sí le puedo decir que hoy harán su arribo cuatro hombres aquí en la concentración colombiana y uno de ellos, Juan Fernando Quintero, proveniente del fútbol argentino. Estamos observando el bus de la Selección Nacional de Colombia porque en instante ya van a estar saliendo los jugadores para otra unidad de entrenamiento, la primera del día de hoy van a la sede deportiva de la Federación. Ayer trabajaron en horas de la noche, primero hicieron trabajo de gimnasio para el tema de resistencia, luego ya en campo en la noche con trabajo físicos, tácticos de orden ofensivo y defensivo. Ahora van a nuevamente una jornada, en horas de la mañana será la sexta unidad de entrenamiento y ha sido entrenamientos pasados por agua, por lluvia y eso no ha sido impedimento para que aquí en este punto de concentración los hinchas se mantengan allí al pie del cañón firme para poder lograr fotografías o autógrafos con sus ídolos. Llueva, truene o relampaguee, ellos siempre están ahí. La afición está concentrada en el apoyo a su selección. Nadie le ha aguado la fiesta a los aficionados. No importa después de que uno vea a sus ídolos el amor, no importa si da gripa, si da feo y lo demás, no importa, lo importante es que los veamos. Luisa se fue armada con un libro de James, Sebastián se aseguró, camiseta de Colombia, del Real Madrid y dos fotos. ¡Vamos por la ventana! ¡Vamos, mira por la ventana! Su grito fue como un trueno en medio de la lluvia que acompañó a la salida de los jugadores. El cuadro, y espero que me lo firme, como también lucho, que me lo firme. Y póngale la firma, así llueva, los hinchas estarán ahí, paraguas en mano, porque nada escampa a la torrencial pasión de los seguidores de la selección Colombia. ¡Vamos, mira! El equipo técnico se fue a la sede de entrenamiento, estamos esperando por el profe Lorenzo y por los 16 jugadores que hasta ahora permanecen en la concentración del equipo colombiano, Marce.